Nos encontramos en la primera fecha de la Winter Cup 2010 Quedan tan solo 28 jugadores de 128 iniciales Nos acercamos de a poco al momento de la burbuja Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo venimos? Luchando, remándola ¿Cuántas fichas? Más o menos 42 Está duro, ¿eh? Está bastante Pero salió un lindo torneo Muy buen nivel Bueno, Lucas, éxitos Gracias, muchas gracias